¿Qué es una franquicia? Una persona monta un negocio por su cuenta con su propia marca y tiene que lanzarlo patrocinándolo, empujándolo y haciéndolo funcionar ella sola. Si lo hace utilizando la marca de otra empresa, lo hará firmando un acuerdo o contrato de franquicia. De manera que la persona A pasará a llamarse franquiciada. Y la persona B se llamará franquiciador. El franquiciador, en teoría, es la persona que paga al franquiciador por usar su sistema. Y el sistema del franquiciador, del dueño de la marca, del que cede el uso de la marca al franquiciado, es un sistema que tiene que estar en funcionamiento hoy. No vale un sistema que funcionara hace seis meses o hace un año, hoy. Así que, tiene que tener el franquiciador una tienda propia. O lo que le llamamos una unidad de negocio propia. Segundo, tiene que tener un sistema de marca patentada o la marca registrada en el organismo oficial de su país. Y tercer lugar, tiene que tener los dominios y una web de la franquicia. Si no tiene esto, junto con un correo tipo info arroba dominio.com y un teléfono fijo, si no tiene todo esto, huye de ese franquiciador. Huye del franquiciador que no tenga una tienda abierta propia, física, real, que no tenga la marca patentada, que no tenga su propio dominio, su propia web, con su propio correo y que además tenga un teléfono fijo. Si no tiene estas cosas, huye de esa persona o empresa, porque vas a acabar vistiendo camisa de once balas. La realidad es que mucha gente lo que está buscando es ganar dinero invirtiéndolo justo. Así que aquí voy a explicarte los costes que tiene una franquicia. El primer coste es el caro de entrada. El caro de entrada es un pago único, que se paga a la firma del contrato. Lo segundo, duración del contrato. Pues viene a ser de un año a cinco años. Ahora, al finalizar el año, se volverá a renovar el contrato y a pagar un nuevo canon. Al finalizar los cinco años, se volverá a renovar el contrato y a pagar un nuevo canon. Por eso es de interés a firmar un contrato de muchos años, para no tener que pagar el canon cada año. ¿De acuerdo? Tercero, el pago de la cuota de servicios. ¿Qué es una cuota fija? Es el pago fijo. El cuarto pago es el pago de porcentaje de beneficio. De lo que ganas, le darás un porcentaje al franquiciador. Y el quinto pago es un pago de publicidad. Por lo tanto, hay cinco pagos. El primero, caro de entrada, que va sujeto a la firma del contrato. Que va sujeto a que si firmas por un año, al renovar otro año, pagarás un nuevo canon. Así que, mucha gente prefiere firmar por cinco o por diez años, para que se cargan no lo paguen cada año, sino para en cada cinco o cada diez años. Segundo, la duración. Cuanto más dura el contrato, más canon de entrada te van a pedir. Tercero, el pago de la cuota. Cuanto más dura el contrato, menor cuota de servicios te van a pedir. Cuarto, pago del porcentaje. Cuanto más dura el contrato, menos porcentaje de tu beneficio te van a pedir. Cuanto menos dura el contrato, más porcentaje te van a pedir. Y quinto, pago de publicidad. El pago de publicidad es mensual y se destina para que conozcan la marca y así adquieras clientes. Ahora, términos del contrato. Permanencia. Si tú firmas un año y al séptimo mes te vas, deberás el octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo mes, deberás cinco meses, deberás de pagar una indemnización por cancelar el contrato antes de finalizarse el año o los cinco años, las cuotas hasta finalizar el contrato y, lógicamente, entre la multa por cancelar el contrato y las cuotas, pues te vas a buscar negocia cuando canceles el contrato. Después, si no hay permanencia, el carón será más alto. Al no haber permanencia, el carón de entrada será mucho más alto. Tiene sentido. A continuación, date cuenta de que te van a dar un número de habitantes en exclusiva. Te van a decir que puedes trabajar, por ejemplo, cinco mil o diez mil o veinte mil o veinticinco mil habitantes en exclusiva. Cuantos más habitantes en exclusiva te dé la franquiciadora para trabajar en esa zona, esa zona en exclusiva que te dan, más carón te van a pedir. No es lo mismo que te den en Madrid, toda Madrid, que que te den un pueblecito. Y después, algo muy importante, la formación. La formación puede estar incluida en el canon para el gerente, ¿vale? Y para una persona. Pero después, para el resto de comerciales o personas que entran dentro de la franquicia, se paga un sexto pago que es un suplemento de formación comercial, o de formación administrativa, o de formación directiva, etcétera. Antes de que digas, se paga por todo. No, recuerda que tú ya tienes un negocio que está montado y que funciona. Y que te da dinero antes que si te lo montaras tú por tu cuenta. Un negocio que si tú no puedes pagar esto, lo cierras, negocias con tu franquiciador y cada uno hace su camino. Pagas la multa, pagas las cuotas que te quedan y listo. Esto es lo que hace una franquicia. Esto es lo que es un franquiciado. Y esto es lo que en terminología general hace que una persona disponga de un negocio sin haber tenido que estar 20, 30, 40 años, 100 años, ensayo error, ensayo error, dándolo a conocer. Y lo más importante, lo que está comprando con el canon es un sistema, una formación, una enseñanza, una manera de aprender a ganar dinero que funciona hoy. Dicho esto, si tú quieres montar una franquicia inmobiliaria, pues una marca inmobiliaria te cederá su marca, su sistema, le pagarás un canon de entrada, firmarás por un año o cinco años y te dirá si tienes que montar tu local o no. Si es ilocal, te cobrarán un canon de entrada, si es con local, otro canon de entrada. Si es ilocal, te cobrarán una cuota de servicio, si es con local, te cobrarán una cuota diferente. Si es ilocal, te cobrarán un porcentaje de beneficios, si es con local, te cobrarán otro porcentaje. Si es ilocal, pues tendrás que pagar un porcentaje de publicidad, si es con local, tendrás que pagar otro. Si es ilocal, pues no te darán una licencia de exclusiva de zona o sí te la darán, depende de cómo la negocias. Si es tú solo, pues la formación será para ti solo. Si tienes comerciales, te dirán que pagues un suplemento por cada comercial. Tanto del pago por enseñanza como del aumento de la cuota de servicios. Dicho esto, yo espero haberte trasladado que la inversión no es un gasto, que el tiempo es algo que se puede perder y que si apuestas por una franquicia tienes que saber elegir. Que te atienda la persona que montó la franquicia es bueno. Que te atienda la persona que montó el sistema es bueno. Si esa persona está ocupada o ha fallecido, pues que te atienda su persona delegada de ese país, pero que tengas referencias de la historia de cómo funciona esa inmobiliaria que se ha expandido o esa empresa a la que te quieres franquiciar. Recuerda que esas empresas franquiciadoras te venderán tarjetas, bolis, folios, carpetas con el nombre de la marca y es lógico que lo pagues. ¿Por qué? Porque llevan el nombre de la marca que tanto le ha costado al franquiciador explotar y sacar adelante. Y dicho esto, espero haberte sido claro y explícito de cuáles son las fórmulas y maneras de lanzarte como franquiciado. Así que ahora ya sabes qué es una franquicia inmobiliaria. Gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.